Nos vemos, hermanos, muy buenas noches. Solemnidad de Cristo Rey, último domingo de este año litúrgico. Hermanos, como hemos dado gracias a Dios por la obra maravillosa. Cristo reina, Cristo vence, Cristo impera. Y en las imágenes del pan y del vino se hace presente, real, entre nosotros en la Eucaristía para reinar en nuestro corazón. Así tú y yo podemos convertirnos en pan partido para la vida del mundo. Tener esta alegría, reinar, dejar que Jesús reine dentro de nuestro corazón. Reinar es servir. Comprendes el reinar servir en la última cena, en el lavatorio de los pies. Dios se inclina, escucha nuestro grito, nos lava los pies. Y luego nos deja el mandamiento del amor para que tú y yo nos amemos en él, nos lavemos los pies unos a otros. Seamos servidores. Reinar es servir. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos nuestro examen de conciencia, revisando todo este año, todos estos días. Cuál es el círculo vicioso del pecado que ha dominado nuestro ser y como Jesucristo, Cordero de Dios, Cordero de Goyado, ha destruido el muro que nos separaba, el odio. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo Señor de la noche, que disipas las tinieblas. Mientras los cuerpos reposan, sé tú nuestro sentinela, después de tanta fatiga, después de tanta dureza. Acógenos en tus brazos y danos noche serena, si nuestros ojos se duermen. Amén. Que el alma esté siempre en vela. En paz, en paz, en paz cierra nuestros párpados para que censen las penas. Amén. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. 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 Cuánta alegría nos da rezar el Salmo 91, en el último domingo, iniciamos esta semana preparando para que el siguiente podamos ya iniciar el nuevo año con el primer domingo de Adviento. Amén. Comenzar el advenimiento, la alegría de la visita, el sol que nos visita, el sol que nace de lo alto, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y su segunda venida, la parucía. Así estamos protegidos en este caminar hacia la parucía y preparados con nuestras lámparas encendidas. Amén. Así la palabra nos va llevando a que estemos vigilantes, no sabemos el día ni la hora. Amén. 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 señor tu refugio tomaste al altísimo por defensa no se te acercará la desgracia ni la plaga que llegará hasta tu tienda ni la plaga llegará a tu tienda porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra caminará sobre áspides y víboras pisotearás leones y dragones se puso junto a mí lo libraré lo protegeré porque conoce mi nombre me invocará y lo escucharé con él estaré en la tribulación lo defenderé lo glorificaré lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mí al amparo del altísimo no temo el espanto nocturno el apocalipsis nos ha venido hablando en todos estos días trayendo la alegría de la revelación de nuestro señor jesucristo cordero degollado él es nuestra luz el apocalipsis en el capítulo 22 nos dice verán el ruido rostro del señor y tendrán su nombre en la frente y no habrá más noche y no necesitarán luz de lámpara ni de sol porque el señor dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrará las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos humildemente te pedimos señor que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu hijo rey del universo sin temor alguno descansemos en tu paz y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas por cristo nuestro señor amén como te ayuda la oración en esta noche como te está preparando la palabra para comenzar un nuevo año compartamos en el lugar de los comentarios la resonancia es muy importante hermanos como una comunión de alma el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a dios salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alégrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega cristo por nosotros feliz noche para todos hermanos unidos en el amor del señor en los brazos de nuestra señora de san jose y de todos los santos una semana maravillosa que comienza con la solemnidad de jesucristo rey del universo y